bueno hoy traemos un vídeo un vídeo muy muy interesante pero también uno que en realidad pertenecería más a mi canal principal que es el de casos el de cosas serias el único problema es que no vamos a hacer eso porque la forma en la que descubrí este caso me resulta demasiado chistosa como para dejarlo en el canal principal así que no además probablemente diga algunas cosas un poco ácidas algunas cosas un poco fuera del lugar y por lo tanto como que no va no van en otro canal simplemente no va digamos que la forma en la cual pensé en hacer este caso fue porque estábamos viendo en casa toda la saga de crepúsculo y por lo tanto como que me dieron ganas de buscar vampiros reales en internet y así llegamos acá además había que hacer algo un poquito más serio también para todavía contrarrestar lo que hizo el pollo en mi canal si no vieron ese vídeo se los dejo ahí arriba en esta pantalla porque youtube lo destrozó con razones porque es un poco cuestionable ese vídeo no es como es un poquito muchos es mucho los censuró de las maneras más lo más que pudieron está censurado sin estar bajado de la plataforma no como que fue mucho fue mucho por ahí por exagero un poco así que bueno técnicamente esto es un caso pero es tan ridículo en algunas partes que necesitaba hacerlo nada acá además las acotaciones van a ser un poquito crueles en algunas partes porque nada si se preguntan qué carajo estoy haciendo porque estoy así es que este es el canal donde me maquillo y les cuento cosas porque me parece que es un mejor uso de mi tiempo que tardar 40 minutos en maquillarme después grabar para el principal así nomás así que nada esa es la respuesta espero que la pasen bien como sea acá tenemos la historia del vampiro real rod ferrell o lo mal que le hizo a la juventud ver entrevista con el vampiro que de todos modos la recomiendo porque es una buena película nunca leí los libros pero está buena que se yo a mí también me gustó el tema es que yo nunca quise ser un vampiro no me interesaba chupar sangre que se yo pero esperen porque antes de empezar tenemos que presentar al sponsor de hoy movavi movavi es un software de edición de vídeo para usuarios de windows y mac tiene todas las herramientas para hacer una edición de vídeo completa y creativa es intuitivo y fácil de usar además de tener títulos filtros transiciones editor de intros música y efectos todo esto incorporado en una aplicación muy fácil de usar incluso ahora mismo está a un muy buen precio de hecho si lo que ya está incluido no es suficiente para ustedes hay una galería para descargar cualquier efecto que pueda encajar con lo que están buscando yo elegí para probar estos dos efectos que ven acá y están llenos de todo lo que vimos antes incluso estas intros nuevas para hacer que son también muy fáciles de usar como pueden ver de hecho las pueden personalizar bastante y quedan genial movavi además trajo unas cuantas cosas nuevas en este 2021 por ejemplo viene con un modo especial para aquellas personas que quieran trabajar con sus clips separados en lugar de pegarse automáticamente el uno al otro movavi es una herramienta genial para aquellas personas que quieran hacer vídeos ya sea para youtube o para proyectos personales por su manejo tan intuitivo así que ya saben pueden probar gratis movavi con el link que está en la descripción además de que también lo pueden comprar hoy mismo con 20 por ciento de descuento le agradecemos a movavi por ser el sponsor de este vídeo y seguimos todo esto ocurre entre los 80 y los 90 para que se den una idea de qué tiempos eran y el protagonista principal es roderick justin rod para los amigos ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en murray colorway en kentucky eeuu donde viven todos los loquitos al parecer ahí entre estados unidos y rusia estamos como en una competencia todo el tiempo es el hijo de una pareja adolescente es decir una pareja de dos chaboncitos de 17 años que tuvieron relaciones y tuvieron un hijo y como que ninguno se hizo cargo del todo de lo que estaba pasando van a ver en este van a ver en esta historia que realmente roderick no tiene un descanso todo el tiempo es como que nunca tiene una infancia tipo un momento de su infancia que digas oh qué lindo momento que buen ejemplo que está teniendo este niño que bien que la está pasa nunca nunca pasa nunca ocurre es como que la historia empieza mal ya desde el matrimonio adolescente decís bueno pero puede mejorar no no mejora no mejora entonces estas dos personas sondra joan gibson y rick alan ferrell se casan cuando rod tenía tan solo nueve días de nacido estaba destinado al fracaso este matrimonio déjenme decirles está llegando un montón de mensajes emails y ya me están rompiendo mucho las pelotas me ponen celular en silencio bueno resulta que por su lado el padre de rod lo deja de ver oficialmente cuando tenía ocho años es decir durante ese tiempo se fue a hacer una carrera militar se fue de acá para allá y como que no lo veía mucho pero la última vez que lo vio así como oficial de querer ver a su hijo él tenía ocho años ok bueno a partir de cierto punto en su vida rod básicamente se mudaba todo el tiempo su familia estaba de lugar en lugar sin parar es decir viajaban todo el tiempo y él por supuesto que sufrió las consecuencias que es no tener como una casa en donde hacer recuerdos y tener un montón de amiguitos no tenía que cambiar cada dos segundos de escuela de casa y de amigos es un poco jodido no le gustaba para nada lo que estaba pasando pero bueno no había forma de evitarlo ahora porque se me va tanto ni idea tal vez era por la carrera del padre de rod no sé pero la cuestión es que vivían en diferentes lugares vivieron toda su vida en diferentes lugares además de eso la familia de parte del padre de rod no se llevaba muy bien con la madre de rod es decir odiaban a sondra especialmente la abuela paterna de rod betty jean farrell la describe como una mujer manipuladora muy enojada e incapaz de cuidar a su hijo tenía razón en un poco poco sí poco sí además de esto rod siempre vivió con sus abuelos maternos es decir los padres de su madre lo cual más tarde vamos a ver que tal vez era un problema voy a estar usando creo que colores creo que quiero hacer como algo con el azul pero no estoy muy segura de qué así que tenga mi paciencia porque dije después pero no vamos a ver ahora porque en realidad rod había sufrido abuso sexual de parte de uno de sus abuelos acá está el problema en esto y es que realmente como que nadie supo exactamente de qué abuelo mientras que la vida de rod había sido bastante confusa en sí se acusaban entre abuelos ok rod es abusado sexualmente por parte de uno de ellos rod afirmando que era su abuelo paterno el que había hecho esto pero el abuelo paterno decía que no que había sido el otro abuelo lo que me preguntó es cómo carajos sabrías eso no mal que es ello cuestión que ya empezamos muy mal muy 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 mal muy además rod no tenía tampoco mucha contención de parte de su familia es decir no había como una persona en la cual poder confiar y contarle todas estas cosas y como procesar todo lo que estaba pasando porque al menos así tal vez hubiese tenido una mejor infancia hubiese vivido un poco mejor no tenía en quien confiar todas estas cosas así que nunca se pudo recuperar por esa época también a rod él empezaron a gustar las cosas fantasiosas específicamente un poco más tirando a lo paranormal y seguido de esto el esoterismo la verdad que hubo quienes hicieron mucho énfasis en esta etapa de que le gustaban ciertas cosas no sé por qué también se culpó un poco al juego el dungeons and dragons es solamente un juego imaginativo realmente no tiene mucha culpa sobre eso uno diría que más bien como que el abuso fue la cosa más perturbadora no dentro de todo pero bueno cada quien supongo le echa la culpa lo que sea de todas formas le empezaron a gustar algunos de estos jueguitos un poco más como cosas por las que te hacían bullying ese tipo de cosas y más que nada o sea literalmente corta edad antes de los 10 años estaba intentando ver cómo hacer rituales y todas esas cosas lo peor de todo creo en realidad es que se cruzó con gente a la que también le gustaban esas cosas es como que porque o sea como como cómo haces para cruzarte a gente que también le gusten esas cosas es un poco demasiado casualidad no de todas formas siguió un poco en su interés y nunca nadie lo detuvo su madre además era apasionada del ocultismo es decir le gustaba mucho el tema y también le causaba cierta pasión el tema de los vampiros no como que también le gustaba ese tema y rod tomó un poco de su influencia muy bien que hablo rod toma un poco de esa influencia la cual se puso cada vez peor porque la madre de rod empezó también a consumir digamos alcohol mucho alcohol también a consumir ciertas sustancias es como que no no paró nunca y después no estaba en ningún punto con su hijo es decir se iba de noche no volvía consumía entonces no solamente no vigilaba a rod sino que también le daba ideas de qué hacer a continuación la realidad aparte es que tampoco tenían mucho dinero que digamos así que a rod le estaban tocando todas las malas no así que lo que hizo fue encontrar amiguitos y experimentar un poco no según algunas fuentes a las cuales depende digamos cual consultes esto podría ser entre los 10 años y los 15 años pero sondra descubre a su hijo haciendo algo bastante bastante feo él había comenzado a indagar un poco más acerca de infligirse dolor y se había hecho también amigo de tres chicas heather wendorf janine leclerc y audrey presson un día entonces sondra entra a la habitación de rod y descubre que su hijo janine y otro chico se están haciendo cortes en los brazos que había sangre por todas partes y tenían una hoja de afeitar como herramienta para hacer eso por suerte salieron sanitos no es como que la verdad es un poco no no es normal directamente no es normal lo que está pasando pero lo que me sorprende es que tipo hayan sido tres vivitos no como que como como llegas a esas instancias perdón la me tengo que concentrar entonces es como que no puedo andar hablando tanto bueno la cuestión entonces es que estaban haciendo como un ritual de vampirismo estaban intentando hacer algo obtener magia obtener poderes alguna de esas cosas y para eso necesitaban hacer como una ofrenda de sangre no típico después en 1995 la madre sondra se vuelve a casar con un hombre llamado darren braven y tampoco era muy buen ejemplo compartía las mismas cosas que sondra también le gustaban ese tipo de fantasías ocultistas así que un rod no tenía los mejores ejemplos cuestión que la madre se había divorciado dos veces había visto tipo nuevo casamiento otra nueva mudanza había perdido algunos amigos y había descubierto que si se sacaba sangre del cuerpo la pasaba bien por alguna razón y que además tenía amigos en algunos lugares que lo apoyaban en eso de sacarse sangre la verdad que ni idea un poco peligrosa la vida y entonces él encuentra a una persona en la cual puede confiar aún más esta persona se llama header windows header en una chica estilo punk se podría decir que se dedicaba también al vampirismo digamos hacía también rituales de sangre para poder obtener ciertos poderes y decía además por alguna razón que era un demonio de vuelta no sé cómo haces para cruzarte a tanta gente de mente en tan corto tiempo no porque todo esto pasa antes de que rod cumpla 17 años así que se pone a ir imaginando a los 15 ya conocía a una gran parte de estas personas además ella decía que se podía poner en contacto con espíritus así que a rod eso le interesó mucho entonces él empieza a imitar a su nueva amiga comienza a maquillarse la cara lo cual en realidad no trae ningún problema pero bueno en esa época era un poco distinto usaba mucha ropa negra yo en la secundaria la verdad que tampoco le veo mucho problema andaba por la noche en los cementerios de por ahí con su amiga ahí empezamos con las prácticas un poco curiosas pero no hay ningún problema y tampoco y se cortaba los brazos para que otras personas pudieran beber su sangre lo normal lo de cualquier adolescente no sólo eso sino que por ese tiempo también comenzó a llamarse besajo bestago no sé cómo lo pronuncien no sé si será como un intento de italiano pero pero se comenzó a llamar así y decir que era un vampiro de 500 años tenía como 15 años en ese momento es también por esa edad que conoce a jayden murphy otro chico pero de 18 años a quien le gustaba el ocultismo y también esta onda del vampirismo quien por cierto más tarde daría su opinión de todo lo que pasó en un documental sobre los hechos que pueden ir a ver les dejo el link ahí en alguna parte parezco un mapache verde y azul pero voy a confiar en el proceso pero también es que en realidad nunca había escuchado que fuese tan famoso esto de los vampiros como que no no sabía que había grupitos y después de que pasó esto también mantuvieron las tradiciones no hay todavía grupos de gente que se chupa la sangre entre ellos lo cual no sé si es una práctica muy buena no sé si les pedirán digamos exámenes de sangre antes de ponerse a hacer eso creo que sería lo indicado porque no vas por la vida chupándole la sangre a cualquiera hay que tener mucho cuidado con esas cosas y la verdad es que cualquiera de ellos se pudo haber muerto o sea no no sé cómo cómo estaban todos súper bien pero bueno que se yo estaban además toda esta gente creía y cree que tomar sangre de otras personas te da como poderes o cosas especiales al estilo leer la mente por ejemplo lo cual no sé si es una creencia de esa época o si pasó después de ver crepúsculo la verdad que no tengo idea pero si hay gente que creía eso no me gusta el azul con este color no sé si va a quedar bien con pestañas no puedo verlo no lo sé voy a hacerme las cejas a limpiarme esto y vamos a seguir también creían que te hacía inmortal no sé si dije eso pero si creían que beber sangre te hacía inmortal lo cual bueno no creo no no creo que les haya funcionado encima de todo esto su nuevo digamos padrastro darren no era tampoco una muy buena influencia no solamente en lo que es creencia sino que también le vendía le vendía sustancias y encima hacia rituales y todas esas cosas entonces no había alguien que le dijera a rod por favor cuídate por favor para eso de ser un vampiro no es real por favor no sé fíjate no había nadie que le dijera que se cuide no entonces en la escuela para ese tiempo empezó a directamente no importarle mucho lo que le estuviera pasando empezaba a faltar obviamente sus notas eran bajísimas directamente en un momento dejó de ir estaba abusando del alcohol y de otras sustancias así que directamente no había razón para él por la cual ir a la escuela en esa época descontrol entonces cuando ya había dejado los estudios conocen más personas fans de esta vida entre ellos howard scott anderson descrito como un joven psicológicamente frágil y adana lynn cooper descrita como no no entiendo por qué describen así pero bueno ponele que es lo único que se les ocurrió para escribir la una chica con sobrepeso y solitaria que encuentra en el grupo de rod digamos una razón de estar no como una afirmación compañerismo debo suponer que aceptación digamos como que el grupo no la castigaba por cómo se veía a diferencia de lo que probablemente como la trataban en la secundaria no que bueno los adolescentes son unos monstruos cuestión que todos se sentían bastante cómodos dentro de esta sociedad vampírica esta mini sociedad que se habían creado para ellos pero entonces entablece una relación romántica con una chica llamada charity lynn y para los amigos que si kiss kiss creo que es creo que se dice como kiss o más bien apodada sara remington bastante más fácil era una chica a la que le gustaba también cortarse era bastante autodestructiva y le gustaba toda esa cultura vampírica entonces también conocía lo de los rituales todo lo que venían practicando ellos y así se forma el club de los vampiros digamos el vampire club inspirados en parte por el juego de rol vampire de masquerade ni idea nunca lo jugué la verdad pero las personas son supuestamente vampiros y hacen cosas de vampiros como no sé huir de los cazadores y otras cosas y empezaron a hacer rituales también vampíricos supuestamente no entre ellos orgías chupar sangre autoinfligirse heridas con fines rituales torturas y sacrificios de animales entonces así también nace el hotel de vampiros que está ubicado en edificios en ruinas en el área de recreación nacional de la tierra entre los lagos que es un área localizada entre tennessee y kentucky que es bastante grande ahí realizarían estas actividades del clan de los vampiros bueno como pueden ver hubo acá un lapso en el cual me corregió un poco los ojos y no sé ni exactamente qué pasó o cómo va a progresar esto pero probablemente termine muy mal pero entonces con el grupo pasa algo un poco extraño ok de repente este clan vampiro se dispersa un poco cuando la amistad entre ron y stephen murphy es decir jayden se corta no de forma un poco abrupta porque la cosa es que la madre de rod sondra intenta un digamos le acercamiento sexual con el hermano de jayden un niño bueno niño o sea adolescente de 14 años uy un adolescente de 14 años entonces evidentemente esto causó un gran revuelo a ver ella le estaba mandando a este chico de 14 años cartas eróticas muy explícitas entonces evidentemente esto le siguió una denuncia de intento de violencia sexual contra un menor por lo tanto evidentemente el grupo se deshizo un poco justamente por eso él cuenta después en el documental las cosas porque él está libre porque después de esto pasan las cosas más serias y graves aunque él sigue con su grupo de vampiros al menos hasta hace un tiempo no sé ahora ahora qué estará haciendo además stephen había sido expulsado del clan previamente por haber traicionado el espíritu del grupo y las reglas de la secta aunque realmente no sé qué tantas reglas podría haber en este tipo de grupos pero les puedo decir que básicamente zafó de ser parte de lo que pasaría después porque digamos lo conoce por 1995 y en 1996 esta secta se manda una una cagada un poco irremediable esto ocurre el 25 de noviembre de 1996 en florida jennifer wendorf es decir la hermana de heather si se acuerdan de 17 años hace un descubrimiento horrible en su propia casa y por horrible me refiero realmente muy feo sus padres naomi ruth queen y richard wendorf habían sido asesinados la escena era terrible richard al parecer fue asesinado mientras dormía de hecho se había quedado dormido en el sillón su cráneo y caja torácica estaban fracturados y fracturados gravemente por los fuertes golpes de una palanca richard yacía en el sillón acostado boca arriba su mano izquierda descansando sobre su pecho y en el pecho tenía una quemadura en forma de b es decir estaba firmada por el clan vampiro la quemadura la habían hecho con un cigarrillo por otro lado naomi acababa de salir de la ducha todavía llevaba puesta una bata de baño celeste no pueden estar simétricos porque como que este está muy alto todavía muy alto no entiendo cómo ella había tratado de reaccionar tirando café caliente sobre los asesinos de su marido sin embargo esto fue en vano ya que termina siendo asesinada por la misma palanca en el cráneo y la cara cuando se vio la escena cuando la hija llegó básicamente se encontró a su padre ahí y a su madre entre la cocina y el living de la casa con la cara en el suelo y cubierta de sangre ella al parecer no sabía lo que su hermana y los amigos estaban pensando hacer en realidad supongo que incluso si más o menos le habían dicho che vamos a hacer esto igualmente no hubiese hecho mucho caso dios qué pasa igualmente supongo que si se hubiese enterado más o menos de lo que estaban pensando hacer no hubiese hecho mucho caso porque quién se imaginaría que de repente tu grupo de amigos va a ir a matar a tus padres a la casa no es normal no no es un pensamiento muy normal tenían quemaduras en los brazos moretones por todo el cuerpo era terrible absolutamente terrible obviamente llama a la policía y se dan cuenta de que además habían llevado dinero de la casa de los padres de esta chica junto con el auto familiar los asesinos habían sido oficialmente rod es decir roderick justin ferrell y howard scott anderson que eran miembros del club pero no quería decir que todos los miembros del club tuvieran algo que ver con esto y evidentemente eran los padres de heather wendorf las víctimas que era la amiga de rod y también miembro del clan no fue muy difícil conectar los cabos sueltos de lo que estaba pasando claramente no era muy difícil darse cuenta de lo que estaba pasando todo esto había sido planeado porque heather le dijo a rod que estaba cansada de sus padres que quería huir que quería escapar de su familia y entonces planearon todo para justamente lograr hacer eso por eso también el plan incluía robar el auto a partir de eso a partir de que la policía se da cuenta lo que estaba pasando los persiguen obviamente intentaron escapar para empezar esta nueva vida de vampiros pero bueno realmente no se pudo y terminaron tomando dos coches los cuales eran un ford explorer de 1993 que era de la pareja wendorf y un bug skyhawk de 1987 que era de los padres de scott anderson este último auto fue abandonado en alguna parte del trayecto finalmente llegan a bayton rouge louisiana y el grupo compuesto por rod howard charity keys quien era entonces la novia de rod y dana cooper está siendo perseguido por las autoridades ellos en eso deciden que querían dirigirse a su siguiente destino que sería nueva audience como si no pasara nada como si no estuviesen siendo perseguidos por la policía querían ir a hacer algunas cosas entre ellas conocer a la autora de libros and rice quien era conocida mucho por sus novelas de vampiros no sé qué pensaban que iba a pasar no sé si pensaban que le iba que les iba a dar no sé consejos de vampiros la verdad que no tengo idea de qué pensaban a todo esto charity keys estaba de dos meses de embarazo más tarde perdería a su hijo en un aborto espontáneo sin embargo ella comete un error fatal para el grupo que es llamar a su abuela en wyoming y a su madre en dakota del sur ya que el grupo necesitaba dinero obviamente y creían que la madre de charity podría contribuir la madre de la joven por supuesto estaba participando con la policía para poder encontrarlos entonces ella llama a la policía y hacen un plan en el cual les dice a los jóvenes que vayan a cierto hotel y que ahí no sé les iba a dar plata si van a encontrar alguna cosa el tema es que evidentemente van hasta ahí porque sí porque no esperan que sea una trampa por alguna razón y cuando entran al hotel se cruzan con toda la policía que los estaba esperando obviamente después de todo esto ahí se termina la aventura de estos chicos sin hacer realmente mucho después de 96 horas de fuga el clan vampiro es atrapado y obviamente van a juicio realmente cayeron como moscas en esa trampa fue muy fácil los chicos en el centro de detención confiesan a los asesinatos y escriben el curso de los acontecimientos diciendo claramente que estaba planeado pero en particular llamaba mucho la atención la actitud que tenía rod ante todo esto era provocador y además no parecía querer disculparse por lo que había hecho estaba muy muy interesado en las cámaras muy muy interesado en las cámaras le tiraba besitos a los periodistas les hacía muecas parecía causarle un poco de gracia a la situación en ese punto a todo esto recordemos que él en ese momento cuando fue atrapado tenía 16 años como que no estaba muy consciente del mundo real nunca estuvo consciente del mundo real porque estuvo atrapado en esta cosa vampírica rara toda su vida más aún con respecto a la edad sorprende también la condena que le dan entonces primero que nada a header wendorf es decir la hija de estas personas que terminaron siendo asesinadas es absuelta de todos los cargos finalmente abandonó la investigación en enero de 1997 se la consideraba inocente y además que no estaba para nada involucrada en el asesinato de sus padres todo esto en realidad fue en contra de lo que sondra decía ella pensaba que esta chica no podía no ser culpable no tener nada que ver con el asesinato de sus padres sino que más bien tenía la misma cantidad de culpa que a rod la acusaba aunque realmente no sabemos cómo sucedió la conversación de sentarse decirle a los compañeros que me quiero ir a la mierda mis viejos no da más los tenemos que matar pero de vuelta o sea realmente no sabemos cómo se iba la situación y después de todas las pericias básicamente dijeron que no tenían nada que ver que en realidad no lo había planeado sino que había sido más bien una cosa de rod por otro lado howard scott anderson en abril de 1998 fue condenado a dos cadenas perpetuas es decir no va a salir nunca de la cárcel y fue condenado básicamente por las dos muertes en cuanto a charity keys en agosto de 1998 también fue condenada a 10 años y 6 meses de prisión mientras estaba detenida en la institución correccional de florida fue descubierta chupando la sangre de otra persona no aprendimos nada no no aprendimos nada ella quería ser un vampiro todavía quería ser un vampiro entiendo fue liberada el 23 de marzo de 2006 la otra chica del clan vampiro dana cooper fue condenada en julio de 1998 a 17 años y seis meses de prisión fue puesta en libertad el 25 de octubre del 2011 de los que fueron liberados entonces se puede decir que tuvieron una vida bastante normal después de esto es decir no quisieron volver a ser vampiros parece que no tuvieron mucho interés en volver a esas vidas y tiene sentido después de pasar varios años en la cárcel por último lo que no les dije es lo que le pasó a rod en febrero de 1998 se dio a conocer su condena la condena para un chico de 16 años de edad después de planear y efectuar el asesinato de los padres de su amiga fue la silla eléctrica se lo condenó por asesinato en primer grado obviamente y también por robo a mano armada sin embargo en noviembre del 2000 la corte suprema de florida redujo la sentencia de rod acá en la perpetua en lugar de muerte sin libertad condicional la revocación de la pena de muerte fue consecuencia de una decisión de 1999 en la cual no se puede condenar a muerte a los asesinos que cometieron el delito antes de los 17 años de edad y en 1996 rod tenía 16 años lo cual parece ridículo en general que un juez le diga a un adolescente de 16 años vos vas a morir ahora es un poco extraño que lo condenen a silla eléctrica teniendo esa edad y considerando por todo lo que había pasado para llegar a ese punto sin embargo tampoco es tan tan raro teniendo en cuenta también que se lo hicieron antes a un nene de color que era encima inocente no recuerdo cómo se llamaba ese caso no recuerdo cómo se llamaba el chico pero si quieren lo hago en algún momento en el principal es re injusto y bueno en este caso al menos tenía su justificación de todas formas obviamente le sacaron esa pena porque es barbárico ese castigo y no de vuelta como en otros casos no hay ninguna discusión acá es barbárico punto me iba a poner algo en los labios pero la verdad es que no da en los años siguientes a las sentencias y hasta enero del 2013 los abogados de rod ferrell y howard anderson intentaron varias veces reabrir el caso queriendo convertir la cadena perpetua en sentencias alternativas más leves sin embargo cada intento que hacían fue completamente al pedo porque se los rechazaron una y otra vez rod ferrell está actualmente detenido en el anexo de la institución correccional de columbia en florida lake city y anderson está cumpliendo condena en la institución correccional de calum calum en bloats down porque esos nombres porque quiero saber bueno también en florida pero es otra institución así que no se ven me tengo que peinar pero bueno esto es lo que estamos trabajando ok tengo una pequeña review ahora que termine de usar todos los colores de esta paleta que quieren ver es esta todos los colores están buenísimos excepto el azul el azul se va a los pedos me lo tuve que fijar antes de terminar con todo porque se iba no paraba de irse nunca nunca había tenido que se fuera tanto ahora se ve por suerte pero por ejemplo tengo grabar en una hora y que voy a hacer tipo se va a ir dentro de una hora es una repaja así que no sé el resto de los colores los recomiendo ahora me voy a comprar otra paleta y la próxima vamos a ver cómo funciona esa paleta así que bueno hasta acá llegamos con el caso de los vampiros reales díganme qué piensan de los vampiros vieron crepúsculo vieron entrevista con un vampiro con el vampiro está bueno yo le quiero pero le quiero ver de nuevo yo me leí crepúsculo en mis tiempos de juventud leí crepúsculo completo así que bueno díganme de qué quieren que hable a continuación y bueno nada más que decir nos revimos esto me costó como dos horas hacer simplemente porque me equivocaba una y otra vez con los ojos y el azul seguía desapareciendo desapareció y no podía ver lo que estaba haciendo así bueno nos vemos en no sé algún en algún momento cuando hago el siguiente caso ok genial buenísimo excelente nos revimos gente que la pasen bien chau chau besitos